Gloria Trevi nació el 15 de febrero de 1968 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A la edad de 10 años, Gloria sufrió la separación de sus padres. En 1982, el programa de concurso XC2 lanzó la convocatoria para encontrar a la doble de Chispita, personaje que interpretaba a Lucero. Los premios consistían en una breve participación en la telenovela como prima de la protagonista y una beca para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa, entre otras cosas. Debido al talento de Gloria, que en ese entonces tenía solo 14 años, fue la ganadora absoluta. Sin embargo, nunca apareció en la telenovela. Durante 1986, surgió Boquitas Pintadas, quinteto de adolescentes que no solo cantaban, sino ellas mismas hacían uso de sus instrumentos musicales. Y más tarde, Sergio Andrade les producía un disco, del que solo una canción tuvo éxito. No puedo olvidarlo. Y esta sonó en la radio cuando ya se había desintegrado el grupo. En 1989, durante una emisión de Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, Gloria apareció en el programa como solista e hizo promoción a su disco ¿Qué hago aquí? Comenzó con su sencillo Doctor Psiquiatra, que fue el ábrete sésamo de los espectáculos. Gloria, además de la música, incursionó en la pantalla grande en la película Pelo Suelto. Fue entonces que se consolidó como una artista del pueblo. Pero eso no fue todo. Gloria fue la primera mujer del medio artístico que lanzó un calendario con atrevidas fotografías y, por supuesto, causó polémica. En 1998, el escándalo se desató cuando Aline, corista y exesposa de Andrade, lanzó su libro La Gloria por el Infierno, marcado por una serie de acontecimientos determinantes en la historia que ha protagonizado Gloria Trevi, teñida de matices crueles y dramáticos. La historia ya todos lo sabemos. Tras un proceso de recuperación, vuelve a la música en el 2005 con el disco ¿Cómo nace el universo? y con la gira Trevolution, que la coloca de nueva cuenta en el escenario y en contacto con su público. En el 2006, se estrena con Univision Music, con el disco en vivo La Trayectoria, en la que recopila sus temas más conocidos. Al año siguiente, 2007, sale a la venta Una Rosa Blue, disco del que se desprende Pruébamelo. Cinco minutos y todos me miran. Éxitos con los que demuestra que a pesar de las adversidades y los tropiezos, ella se ha levantado resurgiendo de entre sus cenizas. Gloria es madre, una artista con gran talento, pero sobre todo, es una mujer que impacta en cualquier lugar donde se encuentre.